Dos veces. En estos mismos videos hemos comentado que el Ministerio de Hacienda tiene solo, abandonado al Banco Central en su lucha contra la inflación. El Banco Central ha tenido que subir la tasa de interés hasta 11,25% y Hacienda por otro lado está haciendo crecer el gasto público en más del 6%. Mientras el Banco Central trata de frenar esta economía, el Ministerio de Hacienda la está expandiendo. Hay una inconsistencia ahí en la política económica que no se entiende. Quizás para los que andan en bicicleta les va a quedar más claro, si uno va en un descenso y quiere frenar un poco lo que el Banco Central está haciendo es apretando la mano derecha, frenando la rueda de atrás, de tal manera de ir despacito, de no caernos. Pero le está advirtiendo al Ministerio de Hacienda, si usted no me ayuda, finalmente va a tener que apretar la mano izquierda, la rueda adelante. Y sabemos que uno se puede caer muy fácil haciendo eso. Lo complicado es que anoche el Banco Central dio luces de estar empezando a apretar esa mano izquierda. Le anuncia a los bancos que tienen que ser mucho más cautos en prestar plata. Que si quieren prestar plata, tienen que aumentar el capital de sus bancos. Y si no lo aumentan, tienen que restringir el crédito. Una restricción de crédito básicamente significa una contracción adicional de la economía. Es como haber subido la tasa de interés, pero por otro mecanismo. Así que, Ministro Marcel, ¿usted de verdad quiere que el ciclista aprete fuerte el freno de la mano izquierda? Ha visto la sacada de cresta, que eso significa que nosotros no queremos que a nuestra economía le pase eso.